...por los poros, esta música maravillosa, que no tiene tiempo, no es una música atemporal. ¿Los invitas? ¡No, claro! Yo los invito, yo los invito. Es el concierto de Cecilia y también vamos a cantar los tres grandes de Cronola. No, dije los tres grandes, no sé yo. Venga, venga, ¿qué va a cantar? ¿Ustedes más bien me van a invitar a ver? No, vamos, pero... No, yo no canto ni en la ducha, ni en la cucaracha. ¿Te has puesto que no? Yo envidio, de verdad, del talento musical. Siempre que vienen, ¿no? Nos invitan, nos invitan a cantar, yo me paro al costadito a mirar nomás. ¿Y para qué eso es bueno? No, no, yo tengo a casa de ahora, nada más. Pero cocina muy bien, es verdad. Es verdad. ¿Quién los puede cantar ahora? Aldo, Aldo. Para interpretar, recuerdo de una noche, ¿verdad? Así es, recuerdo de una noche. Muy bien, entonces... Para todos ustedes. Aldo, vivo. Muchas gracias. Quiero recordar esta noche Y hacer momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristez como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordar Y así estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Quiero recordar esta noche Tristez como una oración Tristez como una oración Y así estoy recordar esta noche Como ayer en mis brazos Y así estoy recordando Tu amor Tu amor Y así estoy recordar esta noche